México ocupa el quinto lugar en obesidad mundial. Las gordas están malas. Si hay que estar de acuerdo, las gordas están malas. Digo, ¿para que te cuides? ¿Por salud? Ah, chinga, ¿que no hay flacos enfermos? Los niños en nuestro país es la epidemia de obesidad. El 32% de los niños mexicanos entre 5 y 11 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad. Porque estás muy gordo y te están chingando. Ah, estás bien gordo. Y bajas de peso y no estarás enfermo. O sea, con nada están a gusto. Actualmente en el mundo, una de cada siete personas está viviendo con obesidad y para el 2030 podrían ser uno de cada cuatro habitantes. De acuerdo a datos del Inegi, en el 2022 México tenía 130 millones de habitantes. También en México se calcula que más de 74 millones de personas viven con obesidad. Es decir, más del 50% de mexicanos viven con esta condición. El 70% de la población mayor de 20 años ya tenía sobrepeso o tenía obesidad. ¿Pero realmente la obesidad es una enfermedad? En el catálogo de enfermedades que está tipificado por la Organización Mundial de la Salud, ahí está la obesidad como una enfermedad. Sin embargo, es importante señalar y recordar que la obesidad es una condición, no una elección. Porque nadie puede elegir al 100% qué tipo de cuerpo tener. Nadie puede controlar su genética, su biología, sus procesos metabólicos o el ambiente que le rodea. La obesidad no es una elección, pero la discriminación sí lo es. El asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso. Nadie como ella, pero que estaba gorda. Cuidaría tu salud para mí, Dana Paula. ¡Sí, sí, sí! ¡No, bien, 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 bien! Pero a lo que voy es a que también haberle metido más al ejercicio, bajar un poquito más de peso. ¿Cuál es tu mérito de comer sin parar? O sea, no hay disciplina. No a las gordas. Las personas que viven con sobrepeso y obesidad a menudo están sujetas al estigma del peso. El estigma relacionado con el peso incluye los estereotipos sociales negativos y los conceptos erróneos que rodean a las personas que viven con sobrepeso y obesidad, reflejando así este estigma la dañina inequidad social. La verdad es que durante mucho tiempo, mucho tiempo, me costó poder decir mi peso en público o autodenominarme gorda. O sea, yo tengo los brazos gordos, yo tengo celulitis, yo tengo estrías, yo tengo no sé qué y yo no voy a andar enseñando el cuerpo. Hasta en el lenguaje mexicano, ¿cuántas cosas no tenemos que todo es hacia la mujer gorda? Como de, ya se hizo la gorda o se ha hecho como gorda. O sea, todo es de gorda, ¿no? Entonces, oye, a mí me arruinó este peque. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy hablaremos con evidencia científica sobre el estigma a la obesidad o también entendido por muchos como gordofobia. ¿Qué es? ¿Realmente existe? ¿Qué acciones son y cuáles no gordofóbicas? Y sobre todo, ¿cuál es la verdadera relación científica entre gordofobia y obesidad? Bienvenidos. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas para realizar este video las podrán encontrar en la caja de descripción, además de poder descargarlas gratuitamente. Entre las fuentes utilizadas se encuentran las guías canadienses de obesidad del 2022, la Federación Mundial de Obesidad, la Obesity Society, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Europea del Estudio de la Obesidad. Como cuando me dicen que la gordofobia es un invento que está en mi cabeza, que es algo que se sacó de la manga la generación de cristal. No se confundan, estar chubi no es amor propio. Estar en sobrepeso no es amor propio. Abrazar tus curvas de grasa no es amor propio. Si tú piensas que todas las personas gordas tienen malos hábitos de alimentación, se la pasan comiendo porquerías, son súper flojos, son súper fracasados, tienen poca autoestima, no tienen fuerza de voluntad para hacer un cambio, te convierte en alguien gordofóbico. De acuerdo a la COPRED, la gordofobia es la discriminación que viven las personas gordas por el hecho de serlo. Este concepto tiene su origen en la expresión en inglés fatphobia. La gordofobia es un fenómeno sociocultural, económico y político que está cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra las personas que no están dentro de los cánones corporales normales. Creo que la belleza es subjetiva. Creo que todos podemos hablar de los diferentes cánones de belleza, de los cuerpos que nos han dicho que son como deberíamos de ser. Mi cuerpo es este y es bello y es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Pero es que no está bien la obesidad, tampoco está bien la discriminación. Según datos obtenidos de la encuesta nacional sobre discriminación en Addis, a nivel nacional el 20.2% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada. Es decir, una de cada cinco personas ha sido discriminada por su peso. Los motivos principales fueron la obesidad y el sobrepeso, posteriormente la forma de vestir, el arreglo personal, la estatura, la edad y las creencias religiosas. Y lo peor es que esta discriminación viene también por parte de los propios médicos, las personas que se supone que sabemos más sobre la obesidad. Y de repente me dice, y está padre todo eso que haces en redes, pero pues sí tienes que empezar a cuidarte. Todos batallamos con el peso y ese no es pretexto porque mírame a mí. A mí también, ¿no crees que me gustaría comerme 20 donas diarias? Fue como, ¿estás asumiendo que yo me como 20 donas diarias? Güey, no nos vemos hace cinco años. O sea, me tocaste la panza dos veces y ya dominas mis hábitos. Y le dije, no, justo esto es lo que no quiero, doctor. No quiero que asuma mi... Y le dije, no, doctor, yo tengo de hecho muy buenos hábitos de alimentación y lo que yo quiero es buscar un enfoque médico en el que no crean que solo por el tamaño de mi peso tengo malos hábitos. Pero es que eso de la gordofobia es una palabrita que se inventaron solo los gordos millennials para justificarse esta generación de cristal nomás inventa. No, la gordofobia no es nueva y tampoco es algo que se haya inventado. Existe un término científico para la gordofobia y es estigma de peso. De acuerdo a la World Obesity, en esta última revisión del 2022 que vemos en pantalla, se define como estigma de peso o estigma a la obesidad a la devaluación social y denigración de las personas debido a su exceso de peso corporal, que puede conducir a actitudes negativas, estereotipos, prejuicios y discriminación. Y señalo estas tres palabras, estereotipos, prejuicios y discriminación, porque parecen lo mismo, pero desde el punto de vista científico son distintas. Y entender estas tres definiciones nos ayudará a dimensionar por qué, al igual que la obesidad, la gordofobia, el estigma de peso, es un tema de salud pública. Siempre nos han contado la misma historia de la obesidad, una y otra vez. Nos han dicho que el protagonista de la obesidad es una persona que come mucho, que no hace ejercicio, que es indisciplinado, que no le importa su salud, que es perezoso o incluso que es poco higiénico. ¿Y saben por qué se llegan a estas conclusiones? Simplemente por su aspecto físico. Y en esta misma historia que nos cuentan de las personas con obesidad, nos ponen imágenes de personas gordas, con ropa apretada, que no es de su talla, comiendo hamburguesas, tomando refresco, viendo la televisión, sudando o incluso con cintas métricas en su abdomen. Y a lo que voy con todo esto es a contextualizarnos, para que así podamos entender la primera de las tres definiciones. Estereotipos basados en el peso. Estos estereotipos incluyen generalizaciones como que las personas con sobrepeso u obesidad son perezosas, glotonas, que carecen de fuerza de voluntad y autodisciplina, incompetentes, desmotivadas para mejorar su salud y que no cumplen con el tratamiento médico y que son culpables de la mayoría de su peso corporal. Estos estereotipos basados en el peso nos llevan a generar prejuicios, que es la segunda definición. En inglés la palabra es weight base y si lo tradujéramos sería sesgo de peso. Estos prejuicios pueden ser explícitos u implícitos. Para darme a entender, los prejuicios explícitos son esas actitudes negativas y abiertas en contra de la obesidad y que la persona las mantiene conscientemente. Por ejemplo, lo que hace un par de días comentó Adrián Marcelo sobre las personas gordas. Adrián Marcelo explícitamente, abiertamente y confiadamente cree que las personas gordas están mal y a eso científicamente se le llama prejuicio explícito. Ahora, también tenemos los otros tipos de prejuicios que son los prejuicios implícitos. Es decir, son todas estas ideas que tal vez no decimos textualmente o incluso pensamientos que ni nos percatamos que son prejuiciosos hacia otro, pero que al final son gordofóbicos. Son por ejemplo estas frases o pensamientos. No, yo no tengo ningún problema con las personas gordas, yo las respeto. Es más, tengo amigos gordos. Ah, pero eso sí, si vemos a alguien con obesidad, viene el pensamiento de... Ya la vieron, ¿no le dolerán las piernas de tanto peso? Mira cómo está de gordo, por eso le dio COVID. Mírala, no quiere subir de peso, pero está echándose su refresco. Ya vieron, se le sale su panza guácala, tápate. O tal como el chiste de Franco Escamilla. Cuando te sirves de comer, es una presión especial cuando eres gordo. Pero cuando ven a un gordo acercarse a la barra de un buffet, la gente automáticamente deja lo que estaba haciendo para voltear a verlo. Que ahí te va. Si te sirves poquito, te voltean y te dicen... No se hagas de la boca, chiquita, carnal. Esa pinche panza no es de poquito. Y no, no me vengo a ser el santo o una buena persona que nunca ha juzgado a otros diciendo no, yo nunca haría eso. Porque en algún momento, o en muchos momentos, yo he tenido esos pensamientos y muy probablemente los siga teniendo. Actitudes en contra de las personas con obesidad. Sin que realmente, pues lo diga con esa intención explícita. Y el problema no son los estereotipos que llevan a prejuicios. Sino que un 99% de estos prejuicios vienen pegados con el pensamiento de... El gordo es gordo porque quiere. Si estás gordo, es por tu culpa. Y precisamente este pensamiento de que la obesidad es culpa al 100% de la persona lleva al individuo a una interiorización de los prejuicios. ¿Y qué significa esto? Pues bien, que la persona que vive con obesidad se ha creído todo lo que le han dicho siempre. Se ha creído esos mismos estereotipos sobre ella, que le han puesto en la escuela, en el trabajo o en su propia familia. Con la familia. Digamos que en mi caso yo soy la única gorda en una familia de gente muy guapa y flaca. Entonces en mi casa para mis papás fue muy difícil. Fue muy difícil entender por qué tenían una hija gorda. Y desde niña hicieron de todo. Primero yo no me acuerdo del momento de mi vida que no supiera que era gorda. Y fue muy difícil. La adolescencia fue súper dura. Los comentarios de mis papás, sobre todo mi papá. Que yo creo que en medio de todo el tema con mi papá es que él es gordofóbico. Y él muchas veces ejerció esa sanción social hacia otras personas gordas. Y tener una hija gorda, él sabía que de alguna manera yo iba a sufrir de esa violencia que él impartió a otras personas. Fue una relación muy difícil en la adolescencia y todavía hoy en día a él le cuesta un montón entender. Yo a los 30 años fue que me reparé y le dije bueno ya, digamos que todos mis problemas de autoestima y de relación con mi cuerpo vienen de mi casa. Y como bien lo dice esta chica, la autoestima de las personas con obesidad es baja debido a esa interiorización de los prejuicios. Y entonces la misma persona con obesidad tiene pensamientos o ideas como estas. Claro, estoy gorda por mi culpa, es que no tengo fuerza de voluntad. No, pues para qué, si siempre que bajo de peso lo vuelvo a recuperar. Entonces volviendo a las definiciones, los estereotipos llevan a los prejuicios que a su vez se interiorizan. Y estos se transforman en estigma. El cual podemos decir que es una devaluación social aprendida. Y todo esto va a desencadenar, a desembocar en acciones en contra de las personas con obesidad. Lo cual se va a reflejar como discriminación. No se les da trabajo, lo rechazan en la escuela o no se les brinda atención médica adecuada. Y esto por decir algunos ejemplos. Pero bueno, una vez entendidos todos estos conceptos, estereotipos, prejuicios, sesgos, estigma y discriminación. Ahora sí, nadie podrá negar que existe y es un problema la gordofobia. La generación de cristal se inventa cada cosa, ahora sacaron la gordofobia. Por favor, no traten de justificar sus malos hábitos con una discriminación inexistente. Espérate María, no vayas a subir eso. ¿Has escuchado de la discriminación laboral y sanitaria? Obviamente. Entonces no entiendo por qué dices que es una discriminación inexistente cuando se discriminan a las personas gordas en el ámbito laboral. Por ejemplo, al decir se requiere buena presencia, no solamente se refieren a vestirse bien, estar limpia, perfumada o ser educada. También se refieren a ser delgada. Pues cada empresa decide contratar a quien se le dé la gana. Claro, como las empresas deciden no contratar mujeres, personas de la comunidad LGBT, personas racializadas, con alguna discapacidad o con neurodivergencia. Exacto. Ah, y eso de la discriminación sanitaria, pues los médicos tienen el derecho de decirte que adelgaces. Es por tu bien. El problema no es que nos manden a adelgazar como tú dices, sino que todos nuestros padecimientos se los adjudican a nuestros cuerpos. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si una persona delgada va por una lesión en la rodilla, el médico le hará el procedimiento correspondiente. Pero si una persona gorda va con la misma lesión, de verdad que son incontables los casos donde les dicen que se debe por su peso. Y no solo con las rodillas, también con padecimientos generales como dolores, amenorrea, acné y demás. Pero si los doctores lo dicen por algo será que vas a saber tú que no tienes los mismos años de experiencia. Y probablemente a alguien a pesar de todo esto diga, no es cierto, eso lo sacaste de TikTok para quedar bien con la gente. Mentira. Aquí se habla con evidencia científica y se los voy a demostrar. En este estudio publicado en 2021, nos muestra como el 62% de las personas que viven con obesidad han vivido alguna experiencia de estigma. El principal sitio, la familia. El segundo con el médico y el tercero en la escuela. El 77% ha vivido con alguna experiencia de discriminación por su peso. Los han corrido del trabajo, no les dan ascenso o simplemente no los dejan trabajar. Y lo peor, el 60% piensa que lo merece. Esto es la interiorización del estigma. ¿Pero quieren un ejemplo más tangible y reciente de todo esto? Se los voy a mostrar. Hace un par de semanas, la actriz Michelle Rodríguez fue portada de la revista Mary Claire. Y muchísimas personas comenzaron a decir que ella no se merecía estar en esa portada simplemente por ser gorda. Porque ahora salen en revistas de que y posando y de que talla extra. No, 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 no hiciste nada para merecer una portada gorda. A lo que valientemente Michelle le respondió. Estar en la portada de una revista tan importante de modas y estilo de vida es algo que jamás pensé. Es algo que no vi venir y que es un gran regalo. No porque este sea mi cuerpo yo tengo que sentirme mal. Al contrario, este es mi cuerpo y puedo hacer esto. Y un montón de cosas más. Como cualquier otra persona que vive con alguna condición médica, las personas que viven con obesidad tienen derecho a tomarse fotos, a salir en portadas de revista, a ser modelos, a ser lo que quieran ser, diría Barbie. Es como si dijeran esto de alguna otra enfermedad. Ay no, ¿por qué Daniela Romo que tiene cáncer de mamá va a salir en esa telenovela? Eso es justificar el cáncer. A ver, ¿por qué Nick Jonas que tiene diabetes sale en esa película? Solamente quiere normalizar la diabetes. ¿Freddy Mercury? No, yo no lo escucho, tiene VIH. Eso es querer volver normal el VIH. Subí este video y recibí una infinidad de comentarios. Comentarios incluso de que luego tendría diabetes por mi tipo de obesidad. Ahora me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si hubiera subido este mismo video exponiendo mi cuerpo, pero 6 o 7 años atrás? Con mi cuerpo de antes, hasta me hubieran preguntado que qué hago para mantener mi cuerpo. Como diría Nati Peluso, pongo las manos en el fuego. Apuesto a que nadie se hubiera preocupado por mi salud. La realidad amigos, es que en este tiempo yo tenía un trastorno de conducta alimenticia. Mi cuerpo no estaba sano en lo absoluto. Pero claro, como era un cuerpo delgado, entonces sí era un cuerpo sano. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que se escucha eso? Ah, pero los haters siempre lo justifican por salud. ¿Por qué estoy ahí si la obesidad es una enfermedad? Bueno, no es una revista médica, número uno. Tal vez si fuera una revista médica, también estaría. Número dos, mi salud no tiene nada que ver con mi desempeño profesional ni con mi quehacer social. Mi salud es algo que creo yo que solo me impacta a mí, a mis médicos y a mis familiares. Si usted está preocupado por mi salud, le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo. Porque mi salud mental también es importante. Y porque hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo. Entonces, no está bien hablar de un cuerpo ajeno. Efectivamente, no se habla de los cuerpos ajenos si no te lo piden y mucho menos si no es necesario. Uy no, entonces los médicos ya no van a poder hablar de obesidad en la salud. No, claro que sí se va a hacer y se seguirá haciendo. Se tiene que seguir promoviendo hábitos saludables, hacer ejercicio, cuidar la salud mental, evitar consumir comida chatarra, no tomar refresco. Pero también hay que entender que las redes sociales no son un consultorio médico para que ustedes vengan a dar su opinión. Porque ni médicos son ustedes. Ah, pero en Twitter hay un grupo de médicos que se sienten con esta autoridad, pensando que ahí también es su consultorio. Pues bien, a estos médicos que opinan sobre la obesidad de una persona en particular, les recuerdo que existen las guías canadienses para el manejo de obesidad. Las más actuales, las del 2022, en las que se señala claramente que si el paciente va por otra situación a la consulta médica o no está hablando en un contexto de obesidad, se le debe preguntar si le gustaría hablar sobre su condición. No, pero la salud, la salud es importante. Es que tú haces este video porque quieres quedar bien con ellos. Es que tú lo que buscas son likes fáciles. ¿Qué pasó, amistades? Andamos muy pinches gordofóbicos, ¿eh? Pero ¿saben qué? Mejor que se los diga ella. Muchos se llenan en el hocico de decir, la gordofobia no existe. Y yo no te voy a dar otro speech de amor y comprensión explicándote qué es la gordofobia. Porque ya hubo muchos y muchas que lo hicieron. Sí, hay miles de videos de esos con corazoncitos diciéndote que no seas gordofóbico. Yo lo único que te voy a decir es que ya te calles el hocico a la verga y aprendas que de los cuerpos ajenos no se habla. ¿Por qué? Porque te vale verga. Estoy harta, güey, de que les escriban como unas reinas mis hermanas. Yo no, yo no, yo no. Yo sí te voy a mandar a la verga, pinche hocico desquiacerado, así te dicen. Porque nada más andas ahí chingando tu madre. Ella es Herli, una tiktoker e influencer que cobró fama gracias a los videos que publica en redes de su personaje Tomás, con quien hace evidencia al estereotipo del típico macho mexicano. A ver entonces, ustedes dos son novios y son hombres. Eso quiere decir que los dos son estilistas, ¿no? ¿Sí, no? ¿No? ¿Eres abogado? Ah, no manches, ¿a poco a los que son acá y allá que les gusta que les regresen los frijoles, ¿a poco también estudian, güey? Qué pedo, buenos días. No, jefa, deje ahí. Deje ahí los trastes. Hoy es su día. Ya mañana los lava, ¿no? Ah, no, ya los voy a lavar, díganle al otro, güey. No, no, no. Pues sí, no mames, ¿cómo te vas a coger a una gorda, güey? Por muy pedo que andes, no haces esas mamadas. En junio del 2021, Herli fue la imagen de la campaña de la marca Nike. Sin embargo, muchísimas personas cuestionaron que una persona gorda promoviera hábitos saludables como el ejercicio. Órala, mírala, toda gorda y en pants. Las marcas, con tal de que les compren ya ponen a personas gordas. Le va a dar un infarto de tanto correr, ni ha de correr seguro. No obstante, ante estas críticas, Herli no tardó en responder a las críticas con ese humor ácido que la caracteriza. Tengo espejo en mi casa, me hago estudios mensuales, estoy al pendiente de mi salud física y emocional. Neta, ¿les pesa tanto que una persona de talla grande esté en un anuncio de ropa deportiva? Nadie quiere promover la obesidad. Asimismo, Herli puntualizó que el subir o bajar de peso implica muchos otros factores que en ocasiones las personas que juzgan a las personas de talla grande no toman en cuenta antes de emitir sus mensajes hirientes. Miren lo que escribió. En esta pandemia, muchos aumentamos de peso por cuestiones emocionales, pero eres tan que no te importa el prójimo. Si te preocupara la salud de los demás, no escribirías tantas en redes sociales. A mí no me afectan sus comentarios, porque a diario recibo las mismas. Me preocupa que vayan y se lo digan a personas que están atravesando por depresión o ansiedad. No conoces las batallas de los demás, así que cierre el hocico. Qué bueno que se los dijo eso, mi reino. A la Herli se le reza, dirían en tic. ¿Cómo me da mucha risa eso a la Herli? Ella, ella debería, en vez de Kimberly, mi patrona, Herli, mi patrona. Aparte, amigos personales, por acá les voy a dejar unas fotos de cuando nos vemos en los eventos. A la gente no se le tiene contenta con nada. Si una persona está gorda es porque no hace ejercicio. Y si sale con ropa deportiva, es que eso es normalizar la obesidad. Entonces, se quiera de mamadas, kiwi. Pero, ¿por qué ocurre toda esta discriminación? ¿Hay evidencia científica que lo explique? ¿Qué es lo que ha contribuido al estigma de la obesidad? Pues bien, de acuerdo a la última revisión de la Federación Mundial de Obesidad, son cuatro puntos que llevan principalmente a la discriminación hacia las personas con obesidad. Número 1. Es porque hay una incorrecta suposición de que el peso se controla a voluntad. Número 2. Porque la gente piensa que la falta de control es resultado de una decisión personal o es un fracaso de la persona. Se piensa que la persona no ha hecho lo suficiente para manejar o controlar su obesidad. Número 3. Porque se desconoce la fisiopatología de la obesidad. Porque las personas no saben todos los puntos claves en el metabolismo que están dañados o afectados y por lo cual a la persona le cuesta bajar de peso. Número 4. Por los cánones de belleza. El pensar que ser delgado es sinónimo de belleza, felicidad o éxito. Y esto respaldado por el fat shaming. Es decir, avergonzar al otro por su peso. Y todo esto en gran medida respaldado por los medios de comunicación. O recuerden, ¿cuántas veces no vimos las burlas hacia Ñoño en El Chavo del Ocho? ¿Hacia Polita en la telenovela Vivan los Niños? ¿O los personajes de Disney gordos que eran malvados como Úrsula? Pero pequeña y dulce niña, eso hago. Para eso vivo. Eso es lo que me dijeron y aún me siguen diciendo por haber subido de peso. Por pasar de esto a esto. Parece que estuvieron bastante buenos los tamales de diciembre, ¿verdad? Como que si la comida fuera lo único que te pudiera hacer subir de peso. Oye, yo conozco una dieta que te haría bajar 10 kilos en una semana. Me aconsejan dietas sin yo pedírselas y además que podían atentar contra mi salud. Oye, pero con solo un poco de ejercicio vas a ver que bajas así de peso. Reducen que yo no hago ejercicio. Antes estabas más bonita. Bueno, ahorita seguís bonita, pero es que estás gordita. Como que si la gordura fuera sinónimo de fealdad. Y la peor, pero la más recurrente es... Deberías bajar de peso. Te lo digo por salud. Piensan que una persona gorda no puede tener salud. Y así hay muchas frases más que me han dicho. Dejen de opinar sobre los cuerpos ajenos. Y miren, el estigma a la obesidad se puede ver en muchísimos escenarios. En el que ustedes quieran. En el trabajo. Perdona. Sí, dígame. Es que hay un compañero tuyo que está rellenito. ¿Y? Pues que no pega en esta tienda. ¿Por qué no pega? Porque tiene unos considerables kilos de más. En las relaciones de pareja. Toda mi vida he sido gorda. Y recuerdo cuando comencé a salir con chavos y con hombres. Que yo me sentía agradecida de que me encontraran atractiva. Porque obviamente creciendo en esta sociedad en la que te dicen que no eres suficiente. Porque tu cuerpo no es lo suficientemente bonito. Pues a mí me enteras como que, wey, pues gracias por encontrarme bonita. En los espacios públicos como camiones o incluso aviones. La modelo brasileña Juliana Neyme denunció en sus redes sociales. Que no la dejaron subir un avión por ser demasiado gorda. Simplemente la aeromoza de Qatar dice que yo no puedo embarcar porque yo soy muy gorda. Juliana se encontraba en Líbano con su mamá, hermana y sobrino. Viajaban de regreso a Brasil cuando una azafata de la aerolínea le dijo a su mamá. Que si la joven quería abordar el avión. Era necesario comprar otro asiento en primera clase. En las tiendas de ropa. Si yo por ejemplo irme a un centro comercial ahora mismo a comprarme algo. Es prácticamente impensable. Yo toda la ropa que llevo compro online. Claro, yo tengo una talla 44. O sea, que tampoco es una talla grande. En la familia. Dime que tu familia tiene gordofobia sin decirme que tu familia tiene gordofobia. Cada vez que como una pizza y le tomo fotos. Porque me encanta publicar la comida en Instagram. Y bloqueo a mi mamá y a todas mis hermanas. Para que no me digan nada. Incluso en las imágenes que se encuentran en internet. Donde se muestra personas con obesidad usando ropa que no es de su talla. Que andan con ropa abierta o desabrochada mostrando el abdomen. Y en este punto resalto que por ejemplo hay páginas como la de la Federación Mundial de la Obesidad. En donde hay una sección que da ejemplos de que fotografías o imágenes se pueden utilizar sin caer en el estigma de obesidad. Y bueno, otro sitio donde también se vive la gordofobia es en el consultorio médico. Por absurdo que parezca, los propios médicos que deberían saber que el estigma conlleva a mal apego al tratamiento de la obesidad. Siguen ejerciendo prejuicios y sesgos. Ya llegué a mi casa, ya me calmé un poco. Como yo estaba en la Ciudad de México, le mandé un mensaje de WhatsApp a un gastroenterólogo, al único que conozco que visité la última vez que me sentí mal, que fue hace cinco años. Me dijo súper bien, vamos a pasar, te reviso. Me acosté en la camilla, me abrí el pantalón para bajarme y que pudiera revisarme el abdomen. Me tocó el abdomen y aquí te duele y aquí te duele y aquí te duele. Ah, pues sí, traes una colitis. Y de repente me dice, y está padre todo eso que haces en redes, pero pues sí tienes que empezar a cuidarte. Todos batallamos con el peso y ese no es pretexto porque mírame a mí. A mí también, ¿no crees que me gustaría comerme 20 donas diarias? Fue como, ¿estás asumiendo que yo me como 20 donas diarias? Ella es Fernanda Martín, una locutora de radio mexicana creadora de contenido en internet, la cual hace un par de meses contó su historia de gordofobia en TikTok. O sea, me tocaste la panza dos veces y ya dominas mis hábitos. Y le dije, no, justo esto es lo que no quiero, doctor, no quiero que asuma mi... Y le dije, no, doctor, yo tengo de hecho muy buenos hábitos de alimentación y lo que yo quiero es buscar un enfoque médico en el que no crean que solo por el tamaño de mi peso tengo malos hábitos. Y no solamente malos hábitos, muchos médicos creen o dan por entendido que las personas con obesidad no hacen ejercicio, sin ni siquiera habérselos preguntado. Porque claro, el único motivo y beneficio de hacer ejercicio es estar delgado, con un cuerpo atlético. Los cuerpos grandes también comen bien y también hacen ejercicio, incluso mejor que muchos cuerpos atléticos. Pero continuemos con la historia de Fernanda. Me dijo, ¿pero segura? ¿Segura tienes buenos hábitos? O sea, dudando, soy una mujer de 30. Tengo 31 años, no soy una escuincla que sentiría la necesidad de mentir para impresionar al doctorcito. Por eso es importante dejar claro qué es comer bien y qué es tener buenos hábitos. Porque es sumamente común que cuando vas con el médico solamente te diga, ¡Ay no! Pues baje de peso para estar bien. ¿Y cómo le hago? Pues coma bien, haga ejercicio y ya. Imaginémonos, es como si alguien tuviera cáncer y vas con el oncólogo y él te diga, Señor, lamento decirle que usted tiene cáncer. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? ¿Cómo me puedo curar? Bueno, pues solamente póngase la quimioterapia y la radioterapia. Sí, solo la quimio y la radio. Pero, ¿algo más, doctor? No, solo eso, la quimio y la radio. Obviamente el paciente se va a preguntar qué tipo de quimioterapia, cada cuánto, por cuánto tiempo, qué dosis, etc. Lo mismo con la obesidad y otras enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión. Para prescribir la mejor medicina, que es la alimentación, se tiene que ir con un nutriólogo y se tiene que individualizar el tipo de alimentación que debe llevar esa persona que desea bajar de peso o controlar su diabetes o hipertensión. Eso de dieta de la luna, dieta de no sé qué, diet... No, el plan de alimentación se tiene que individualizar. Eso de que sacan su hojita a los nutriólogos y le dan la misma hoja a todas las personas, no aplica. Lo mismo con el ejercicio, se tiene que individualizar, se tiene que ir progresando poco a poco. No es lo mismo dejar ejercicio para una persona de 50 años que vive con diabetes que para una persona de 25 años que simplemente tiene obesidad. El ejercicio también es medicina y por lo tanto se tiene que prescribir e individualizar. Para esto existen los médicos del deporte o entrenadores certificados. Como lo vamos a ver más adelante, la terapia cognitivo-conductual es el estándar de oro, el mejor tratamiento para la obesidad. Y esta terapia conductual lo hacen psicólogos especialistas en la obesidad y en el trastorno de conductas alimentarias. Así que como se darán cuenta, el manejo de la obesidad es multidisciplinario y no depende solamente de la propia persona. Tiene que haber un equipo detrás de ella. Pero sigamos viendo la historia de Fernanda. Pues prevenida, entonces no supe qué contestar. Todavía dije, bueno ya, respira Fernanda, relájate. Tal vez no fue su intención, todavía. Tal vez no fue su intención, es de otra generación. Tal vez no va por ahí. Y todavía sentados. Después de hacerme la receta en donde me mandó una pastilla para la colitis y me mandó desparasitar. Dice, yo te voy a decir algo y quiero que lo guardes en el cajón para que lo pienses cuando sea el mejor momento. Y yo, ¿qué? Me dice, no ahorita, pero quiero que sepas que eventualmente te vas a tener que hacer la manga gástrica. O sea, dando una opinión médica y quirúrgica sin ser el máximo experto. Ya que como ella lo comentó, el médico era gastroenterólogo, no un médico cirujano bariatra. Literal, Fernanda fue por síntomas gastrointestinales y el médico le dijo, necesitas una manga gástrica. ¿Por? Pero probablemente ustedes crean que ella se inventó todo, que eso no pasó o que tal vez lo exageró. Pero no es así. Hace un par de días les pregunté en mis redes sociales por experiencias de gordofobia dentro del área médica que hubieran sufrido. Y mi bandeja se llenaron de un sinfín de historias. Se las voy a mostrar. Yo fui a consulta al IMSS por una luxación de brazo debido a un accidente de trabajo. Y la doctora me dijo que me dolía porque estaba a punto de tener obesidad mórbida. O sea, literal, esta persona iba con el brazo zafado por alguna situación de su trabajo. Pero a la persona le importó, al médico le importó más su obesidad, su peso. ¿Por? Y claro, es un hecho que, hablando por ejemplo de procedimientos quirúrgicos, es más fácil una cicatrización y una recuperación y poder entrar a cirugía en personas con menos porcentaje de grasa. Sin embargo, este médico seguramente ni siquiera era ortopedista, si es que la iban a operar. Entonces, pues no era como buen momento para decir si tenía o no tenía pues esta condición. Aquí tenemos otro. Durante mi cesárea, la ginecóloga hizo comentarios muy hirientes, diciendo que no deberían de dejar que las mujeres con sobrepeso nos embarazáramos. Lo dijo con otra clase de palabras que no me gustaría repetir. Que era muy desagradable hacernos cesárea. Esto fue en el IMSS. Como les digo, sí puede ser más difícil poder cortar, hacer incisiones en personas que tienen mayor porcentaje de grasa. Pero, ¿pasaría lo mismo con una persona que vive con VIH? Porque incluso hay médicos que se niegan a atender personas que viven con VIH simplemente porque tienen esa condición. Cuando no les ha importado si son indetectables. Lo mismo con una persona con obesidad. Una nutrióloga del IMSS, en vez de ocuparse de mis hábitos alimenticios, solo se dedicó a decirme que a ella su esposo la quería muchísimo porque ella sí era muy guapa y muy delgada. Solo sacó una hoja de su computadora y me la dio. Cabe señalar que vivo muy cerca de dicha clínica y siempre la veía en las gorditas. Peor es hábitos que los míos. Lo que les decía hace un momento, hay muchos nutriólogos que literal agarran una hojita y se la dan a todos los pacientes por igual. Y si la alimentación es medicina, como cualquier otra medicina, se tiene que individualizar. Podría tener a 10 personas con diabetes y no a las 10 personas les voy a dar metformina. E incluso a aquellos que les den metformina va a cambiar la dosis. Y entiendo que esto pudo haber ocurrido en una institución pública de salud como el IMSS o el Issste. De ahí la importancia también de ejecutar nuevas políticas de salud pública. Y claro, eso sin mencionar lo que siempre les he comentado. Los médicos somos los influencers de nuestros pacientes. Si queremos que ellos repitan hábitos saludables, deberíamos comenzar con nosotros. Obvio, eso no quiere decir que las gorditas sean malas porque no hay alimentos ni buenos ni malos. Pero de pronto el mensaje que se puede enviar puede ser equivoco. Por ser gordita no me dieron un puesto en la honorable institución a la que renunciaste. O sea, el IMSS. Porque la otra mona tenía un culazo y pelazo. Y a mí me sobraba inteligencia y algunas llantitas. Pero al final del día la corrieron. Y al que la eligió también. Como les decía, el mismo estigma, el sesgo, la discriminación. Hace que a personas no las asciendan en su puesto de trabajo. O que incluso las despidan. Simplemente por su apariencia física y su cuerpo. Con el ginecólogo tenía ya dos años buscando embarazo. Mis ciclos regulares al 100%, hasta en hora. Todos mis estudios dentro de rangos de normalidad. Cuando llegué a consulta, era la primera vez que iba con él en específico. Lo primero que hizo fue subirme a la báscula. Y en ese entonces yo estaba pesando 119 kilos. Y medía 1.75 metros. Ni siquiera me preguntó nada. Solo me dijo que volviera cuando pesara 40 kilos menos. Porque las mujeres de mi complexión no le duramos mucho a los hijos. Aquí podemos también poner muchísimos ejemplos de estigma, sesgo y discriminación. En primer lugar no le hizo un interrogatorio. Se enfocó solamente en su peso. Cuando ya les he comentado que la obesidad no solamente es bajar de peso. El peso no es el único marcador de salud. Y como siempre, mandan a los pacientes como tratamiento bajar de peso. Cuando el tratamiento no es bajar de peso. Bajar de peso es la consecuencia de haber interactuado o diagnosticado los puntos que llevaron a esa persona a tener esos kilos de más. También vemos como se retrasan tratamientos o incluso se alejan a las pacientes. O sea, le dicen, venga hasta que baje de peso. No va a volver. Y obviamente con eso no se va a curar la obesidad. Hace años fui a un médico clínico por un problema en la piel. Y se pasó 90 minutos hablándome de nutrición y de cómo comer saludablemente para bajar de peso. Él estaba tan entusiasmado que lo dejé seguir hablando. Cuando se quiso despedir después de darme una lista de alimentos le dije, Doc, vengo por esto, no por estar gorda. Lo mismo, si se va a hablar de obesidad y no es el motivo de la consulta, se debe preguntar a la persona si le gustaría hablar sobre el tema. A menos claro que vaya directamente por el control de peso o para el manejo de alguna condición asociada. Tenía como 13 o 14 años. Siempre he sido gorda y en una ocasión me llevó mi mamá a una consulta liste. La doctora que le tocó atenderme me dijo, Lástima de cara tan bonita, porque con ese cuerpo es un desperdicio. Su tono despectivo y sus gestos de reprobación lo recuerdo perfectamente. Hay que tener muchísimo cuidado con nuestro lenguaje. Eso de decir, ah, ya bajaste de peso, te ves más bonita. ¿Cómo? ¿Antes no lo estaba? ¿O qué? ¿Solamente los cuerpos delgados están dentro de los cánones de belleza? ¡Wow! ¿Te ves espectacular? ¿Cuántos kilos bajaste? Esa es otra frase muy común. Y tú no sabes por qué la persona está bajando de peso. Puede ser porque tenga alguna otra enfermedad, porque le esté pasando mal, porque tenga algún trastorno de la conducta alimentaria y precisamente la persona no se sienta bien aunque haya bajado de peso. Así que estas frases que les dicen sus tías, sus cuñadas, su suegra de ¡Ay! Lástima que estés tan gordita y tú lástima que tengas la boca tan grande. Recuerden aderezar sus palabras, porque tal vez se las tengan que tragar. En el Seguro Social acudí a consulta porque me había bajado por muchos días mi periodo después de la vacuna COVID. Había leído en algunos artículos que a muchas mujeres también les había pasado. Pues acudí. Y lo primero que la doctora me dijo fue que era debido a mi peso. Jamás me hizo un examen previo, ni me examinó. Me mandó a hacer estudios de glucosa, colesterol, triglicéridos y en todo salí bien. Se sorprendió mucho al verlos. Es muy común que si se ve a una persona con obesidad diga ¡Ah! Seguramente tiene diabetes. Triglicéridos por los cielos. ¡Uy! ¿Y qué decir del colesterol? Cuando pueden estar tan normales como los de esta chica. Yo les he contado que en algún punto de mi vida, a pesar de estar delgado, llegué a tener triglicéridos de 550. Y esto asociado a mis malos hábitos alimenticios. Y obviamente a mi falta de ejercicio. Yo muchísimas ocasiones he salido llorando varias veces cuando uno busca ayuda. Y he dejado de ir al doctor por largos periodos cuando lo necesito por lo mismo. Se dan cuenta, el mismo estigma aleja a los pacientes de buscar ayuda. Y entonces retrasan o abandonan tratamientos. La gordofobia afecta al tratamiento de los pacientes. Ya que hay prejuicios de que la persona es floja, que no tiene voluntad, que no se apega al tratamiento, les cancelan las consultas. No, pues lo ve hasta en un año hasta que baje de peso. Le explican mucho menos al paciente sobre su condición actual, ya que consideran que es una pérdida de tiempo. De igual forma, no les dan tratamientos eficaces. Y tienen mucho menos probabilidad de que se les soliciten exámenes preventivos o de diagnóstico. Como mastografías, papanicolao, detección oportuna de cáncer de próstata. O incluso se llegan a omitir diagnósticos. El típico ejemplo de, si llega una persona delgada y le duelen las rodillas, van a decir, ah, bueno, te vamos a hacer estudios o alguna radiografía, incluso alguna resonancia, vamos a checarte. Pero si llega una persona con obesidad y le duelen las rodillas, muy seguramente los médicos van a decir, ah, es por tu exceso de peso. Y puede que sí o puede que no. Pero se tiene que hacer el mismo abordaje que a otra persona. No se puede dar por sentado nada. Y mucho menos si ni siquiera se toma el tiempo de revisar, de hacer una exploración física. Me ha tocado muchísimas veces ver personas que tenían fracturas en el tobillo o que incluso tenían fracturas de cadera y que por eso no podían caminar correctamente. Y muy frecuentemente, por estos prejuicios implícitos, llevan al médico a solamente recomendarle al paciente dieta y ejercicio. Doctor, pero me duele la cabeza. Dieta y ejercicio. Y baje de peso. Doctor, pero es que me salió una bola. Dieta y ejercicio. Y baje de peso. Doctor, es que me enterraron un cuchillo. Dieta y ejercicio. Y baje de peso. ¿Pero ese realmente es el tratamiento? ¿Cuál es el mejor tratamiento para la obesidad? Pues bien, de acuerdo a las guías canadienses para el manejo de obesidad del 2022, que son las más actuales, son tres los tratamientos para el manejo de obesidad. En primer lugar, la terapia conductual. En donde se incluyen mejorar hábitos y conductas para así lograr que el paciente se apegue a planes de alimentación, ejercicio, mejorar la cuestión del sueño e incluso manejar el estrés. Ya que es muy común que por estos estigmas las personas vivan constantemente estresadas y sobrepensando en bajar de peso, en tener que perder la obesidad, en todas las complicaciones que puede llevar esta condición. Y a su vez, ese estrés tiene un impacto sobre la insulina, sobre el cortisol, sobre la leptina, hormonas y rutas metabólicas que terminan perpetuando la obesidad. A la par del tratamiento conductual que debe ser aplicado por un psicólogo experto en trastornos de la conducta alimentaria o en obesidad, se puede complementar este tratamiento con fármacos y con la cirugía bariátrica. Hablando de fármacos, son muy pocos los avalados a nivel mundial para el manejo de la obesidad. Son cuatro, Fentermina, Orlistat, Liraglutide y Semaglutide. Siendo estos dos últimos los que tienen más evidencia científica actualmente. Sin embargo, estos cuatro fármacos no van a sustituir la terapia conductual para tener mejor alimentación, apegarse al ejercicio, tener un mejor sueño, además de manejar lo emocional. Sin hablar, claro, de la salud digestiva. Y el tercer pilar del tratamiento de la obesidad es la cirugía bariátrica. La cual, a diferencia de lo que muchos piensan, esto no es mutilar el cuerpo. Y tampoco debería dejarse como la última opción. De hecho, hay muchos criterios para saber si una persona es candidata, desde el comienzo, a cirugía bariátrica. Y como nos damos cuenta, en ninguno de estos tres entra propiamente, haz dieta y ejercicio, sino más bien es el conjunto de hábitos, conductas, fármacos y en ocasiones, tratamientos quirúrgicos. Y ahora me gustaría que nos fuéramos al otro extremo. Porque también hay estigma, pero no a la obesidad, sino al tratamiento de la obesidad. Hay ciertas personas radicales, incluyendo en estas redes sociales, que quieren quitar a la obesidad como una condición médica, que por el simple hecho de escribir a obesidad, ya es una falta de respeto. Estas personas no quieren ver a la obesidad como una condición médica, la cual aumenta francamente el riesgo de tener diabetes, hipertensión, cáncer, trastornos respiratorios como SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, entre muchas más situaciones médicas. Estas personas radicales dicen que buscar o ofrecer tratamiento es un tipo de gordofobia. Hay otros que dicen que todos los médicos somos iguales y que solamente mandamos dietas que no funcionan. Otros, como les comenté, dicen que la cirugía bariátrica es mutilar tu cuerpo o eso es hacer trampa. Estos grupos radicales tienen frases como, si bajas de peso es porque no te aceptas, no te quieres, quieres entrar dentro de los cánones de belleza, estás promoviendo la hegemonía delgada, arriba los gordos. Y una de las frases más de moda es, no importa si bajas de peso, el 95% de las personas lo recuperarán, así que no hay ningún tratamiento eficaz. Y sí, si bien no hay actualmente un tratamiento que haya demostrado una pérdida sostenible de peso a largo tiempo, lo cierto es que eso no exime de tener buenos hábitos en nuestro estilo de vida, comer todos los días verduras, hacer ejercicio, pero no cualquier ejercicio, tiene que ser ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, claro, de forma individualizada, se tiene que promover la salud mental. Y todo esto, si se dan cuenta, va de la mano con el tratamiento que les mencioné hace un momento. Todas estas ideas radicales, de un lado, desde la parte de la gordofobia, hasta la parte que se opone al tratamiento, llevan al paciente a que se conflictúe. ¿Qué hago? ¿Bajo o no bajo de peso? ¿Estoy sano o no estoy sano? ¿Me quedo así? ¿No me quedo así? ¿Voy a buscar ayuda? ¿Pero con quién será este seguro? ¿Tomó Redotex? ¿Entonces tomó Herbalife? ¿Pero entonces dejo de tomar refresco? ¿No? ¿Pero dicen que el refresco no? ¿Pero no hay alimentos buenos ni malos? ¿Qué hago? Así que el consejo inicial es, no caigamos en los extremos. Desde esta trinchera médica, más allá de enfocarnos en la terapia conductual, que claro que es importante, igual que en los fármacos y en la cirugía bariátrica, también tenemos que centrarnos en eliminar el estigma de la obesidad. ¿Y cómo podemos eliminar este estigma de peso? Cambiando la narrativa. Hablemos de la obesidad como debe de ser. De hecho, este es el lema de este año para el Día Mundial de la Obesidad, el cual se celebra el día 4 de marzo. O sea, hoy. Cambiemos la forma en la cual se cuenta la obesidad. La misma Federación Mundial de Obesidad da 5 estrategias para poder vencer el estigma. Número 1. Hay que revisar nuestros prejuicios y actitudes. No asumamos que una persona con obesidad es floja, que no ha tratado de llevar un plan de alimentación, que no es disciplinada consigo misma, o que simplemente es totalmente su culpa. Tenemos que cuestionarnos si hemos tenido actitudes o pensamientos gordofóbicos. Porque, como les dije, reconozcamos que todos tenemos o hemos tenido estigma a las personas con obesidad. De hecho, hay un test para medir este sesgo y se llama ViceProf, el cual pueden encontrar en internet y refleja la actitud que tenemos hacia la obesidad. Porque sí, como ya se los he dicho, todo en la ciencia se tiene que medir, incluso el nivel de estigma. El link de la aplicación se los dejo en la descripción. Número 2. Buscar y brindar educación. Diría Nelson Mandela, la única forma en que una sociedad avance es a través de la educación. Educación tanto al propio personal médico como a la sociedad. Comprender que la obesidad es multifactorial. Es decir, hay muchísimas causas que la pueden desencadenar. Y que en la gran mayoría de veces la obesidad no es la enfermedad, sino que hay una condición médica detrás de ella. Genética, biológica, hormonal, familiar o incluso en el ambiente. Es muy fácil hablar desde el privilegio y decir, ah, pues ponte a hacer ejercicio. Probablemente la persona realmente no tenga tiempo. Come saludablemente. Y probablemente la persona no haya tenido acceso a educación para entender la diferencia entre una verdura y una fruta. Así que al final, la educación es lo más importante. Número 3. Reconocer a la obesidad como una condición médica. Si bien todos sabemos que el índice de masa corporal es una primera forma de saber si una persona tiene o no sobrepeso u obesidad, no es la mejor estrategia. Sin embargo, es a la que tenemos acceso con mayor facilidad. Recordemos que el índice de masa corporal es el peso que debería tener una persona de acuerdo a su estatura. Sin embargo, yo podría tener una talla de 1.60 y pesar 70 kilos. Y muy probablemente, de acuerdo al índice de masa corporal, yo caería en obesidad. Eso no es del todo cierto. Ya que no sabemos el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de músculo, si la persona estaba o no deshidratada en ese momento, cuáles son sus pliegues, cuál es su circunferencia. Es decir, el peso no es el único marcador para saber si la persona tiene o no tiene obesidad. Las personas tienen que entender que la obesidad no es una enfermedad de apariencia, sino que conlleva otras condiciones médicas igual o más serias. Y tanto es así que un aumento de peso no es propiamente sinónimo de obesidad, muchas asociaciones han pensado en cambiarle el nombre a la obesidad. Uno de los nombres que se ha propuesto es enfermedad crónica basada en adiposidad, ya que precisamente este exceso de grasa es lo que realmente enferma a la persona. Y como sabemos, hay personas delgadas que tienen muy poco músculo y mucha grasa, y que no se pueden observar o que no se catalogan como personas enfermas, ya que su índice de masa corporal está normal. Entendamos al índice de masa corporal como ese primer boleto del tren, que simplemente te va a permitir entrar. Sin embargo, hay otras escalas y otros métodos para valorar si una persona está o no está enferma, como la escala de EOS, la cual en español significa Sistema de Estadificación de la Obesidad de Edmonton. Este es un novedoso sistema de estratificación de riesgo que clasifica a las personas que viven con obesidad en cinco categorías, en función de su perfil de morbilidad y riesgo para la salud. De hecho, esta misma escala de EOS es considerada por muchos médicos bariatras para tomar la decisión si sería o no candidato a dicha cirugía. Estrategia número 4. Cuidar el lenguaje. Desde cuestiones tan simples como dejar de decir persona obesa o persona gorda, a decir persona que tiene obesidad o que vive con obesidad. Cuidar esas frases que de pronto decimos sin mala intención. Bajaste de peso, te ves mucho mejor. Estás muy bonita, pero estarías más bonita si bajaras de peso. O estos típicos comentarios que escribimos en las redes sociales, atacando desde el anonimato. Cuando ustedes no son médicos ni las redes sociales, un consultorio. Y número 5. Dignificar el cuerpo de la persona. La salud está en todos los cuerpos. La salud está en todas las tallas. Si tú no tienes conocimientos médicos y aunque los tuvieras, no te están pidiendo tu opinión, no opines sobre los cuerpos ajenos. Desde hace muchos años se sabe que la obesidad es una enfermedad que va a llevar a la persona a tener otras situaciones de riesgo como diabetes, hipertensión o cáncer. Sin embargo, eso no justifica que discriminemos a las personas. No se trata tampoco de polarizar entre médicos y personas del body positive. Al final tenemos que hacernos conscientes de que este es un problema de salud pública, tanto la obesidad como el estigma de peso. Si bien la palabra gordofobia no es la más adecuada para englobar todo este problema que conlleva mucho más impacto, es una forma simple de poner el tema sobre la mesa. Hoy que es 4 de marzo, día mundial de la obesidad, cambiemos la narrativa. Hablemos de la obesidad desde otra perspectiva. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios todas sus dudas acerca de la obesidad y la gordofobia. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Qué opinan? ¿Han sufrido estigma de peso? ¿Sabían todas estas definiciones? Déjenme en los comentarios. Si este video les ha sido de ayuda, los ha dejado con un panorama mucho más amplio o incluso les ha ayudado a empatizar con las personas que viven con obesidad, compártanlo, denle like y suscríbanse a este canal. De verdad, nos ayudarían muchísimo. No olviden que todas las fuentes bibliográficas actualizadas están en esta caja de descripción. Así que por favor denle like a este video, suscríbanse y compártanlo en todas sus redes sociales. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo síganme a mí en Instagram. En donde hoy, al término de este video, estaré platicando con personas expertas en estigma de peso, gordofobia y obesidad. MisterDoctorOficial. Así me pueden encontrar en todas mis redes sociales y nos vemos terminando este video en Instagram. No olviden unirse a miembros de este canal para tener acceso a contenido exclusivo para los miembros. Así que, únanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventinen los lugares y no hablen de cuerpos ajenos. Adiós. Hoy me porté de nuevo muy seriecito, ¿eh? Porque estos temas se tienen que hablar con seriedad. Y yo también he sido gordofobia. Todos lo hemos sido. Pero si quieren hablar de todo esto y tienen dudas, preguntas, que el índice masa corporal, que si se le quita o no la palabra homofobia, digo homofobia, gordofobia y todo esto, nos vemos ahorita en Instagram, ¿sale? Ahí nos vemos para platicar. Muy bueno. Ah, por cierto, este, justamente, este sábado va a ser una carrera, va a haber una carrera, va a haber una caminata en el Bosque San Juan de Aragón. Por si quieren ir, va a ser organizada por obesidades. Y todos, para todos, esa caminata. A las 5 de la tarde. Todos modos, en mi Instagram va a estar toda la información. Ahí nos vemos para que nos conozcamos y nos sacamos muchas fotos. Y nos vemos en Instagram. ¡Adiós!